¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy les quiero mostrar las últimas compras que he hecho en todas estas tiendas que a ustedes les encantan. Quiero decirles que he encontrado todavía bastantes ofertas, así es que no les voy a mostrar todo en este momento. Así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Ya saben que, bueno, una de las tiendas favoritas pues es Ross porque aquí encontramos pues marcas a muy, muy bajo precio. Y bueno, les voy a mostrar a continuación lo que me compré. Ustedes saben que yo soy fan, fan de la ropa deportiva y las sudaderas me encantan. Creo que es una prenda que te puede dar mucho estilo. Y bueno, puedes verte como que bien casual pero arreglada a la vez o también sport, de una manera más relajada, más sport. Y bueno, encontré esta sudadera que como pueden ver, Michael Kors, se me hizo súper bonita. Y déjenme decirles que acabo de ir a la tienda el día de ayer y ya la tienen en negra. También se ve muy padre en negra cuando yo fui solamente a Viagris. Y bueno, esta es la talla extra small. Tiene abierto aquí en la parte de abajo. Me encanta, tiene también un gorro. Y esta costó $25 dólares. También me compré esta otra que se me hace súper padre. Yo desde cuando quería algo de este color. Y bueno, esta sudadera me encantó. Pueden ver aquí que es de la marca Under Armour. Es una también de mis marcas favoritas en ropa deportiva. Vean la parte de atrás negra y bueno, aquí tiene las letras donde dice el nombre de la marca. Se me hace súper padre. Se me hace que te da mucho estilo. Yo la combiné con unos leggings negros, también Under Armour y unos tenis de plataforma. Y la verdad se veía súper padre porque se veía como que algo casual, cómodo y con estilo también. La verdad que me encantó. Esta la compré en TJ Maxx y costó $19.99. También en Ross me compré esta playera. Que vean, como pueden ver, también es Michael Kors. Es como que súper básica. También en la parte de abajo tiene aquí aperturas a los lados. Tiene aquí el logo en la parte de abajo. Es la talla extra small, pero estas tallas como que vienen un poco grandes. Entonces queda flojita. Yo por eso siempre compro la talla más pequeña en esta marca. Y bueno, esta ya estaba en rebaja por $16.99. También en Ross me compré esta sudadera. Que como pueden ver, se les va a hacer como que bien básica. Está azul y lo único que tiene son estos zippers en la parte de abajo a los lados. Que se me hace que se ve súper bonito. Le da un poco más de estilo. Pero bueno, quiero mostrarles por la parte de adentro como es. Vean, es súper, súper calientita. Y bueno, esta sudadera la compré porque es de esta marca. De las botas australianas. De la marca. Miren, es la talla small. Y bueno, esta ya estaba en súper rebaja por $7.99. De $29.99 a $7.99 en la tienda de Ross. Muchas veces me piden que les muestre el área de niñas. Para que ustedes puedan ver el tipo de ropa que venden las marcas. La calidad, etc. Así es que hoy les voy a mostrar algunas prendas que yo compré para mi hija. Se me hace que son prendas súper básicas. Y van a dar estilo al outfit. Y bueno, lo primero es esta jacket de mezclilla. Que ya viene el verano y también se puede usar muy bien. Porque hay veces que se pone fresco. Y miren, está deslavada. Está súper bonita. Es de la marca Donna Karan. Como pueden ver ahí. Aquí está la etiqueta. Les voy a mostrar para que puedan identificar esta marca. Miren, esta es la marca. Donna Karan. Últimamente me gusta bastante esta marca. Sudaderas, bolsos. Tiene la verdad ropa muy padre. Y bueno, vean esta jacket. Bien bonita. Deslavada. Y en la parte de atrás tiene las letras. Con lentejuelas. Está súper cute. Y bueno, esta solamente costó $16.99. Sin descuento. Pero aún así a mí me pareció que estaba a muy buen precio. Ya que el precio original pues es de $50. Y la compré en $16.99. También le compré esta blusita. Miren, está súper bonita. Bien cute. Con estos holancitos en la manga. Este es de la marca Karan. Y bueno, esta solo costó $4.99. Súper básica y así como que se ven súper cute en las niñas. Este tipo de blusitas. También le compré esta otra. También súper básica. Básica, súper bonita. A Regina le encantó. Le encanta el color rosa. Y esta solamente costó $3.99. Y es de la marca Children's Place. También le compré esta otra playera. Nike. Vean, está súper bonita. Me encanta cómo resaltan las letras en el color negro. Y esta también solo costó $3.99. Su precio original es de $18. Y yo solo pagué $3.99. Y ya por último, estos leggings que se me hicieron como que bien divertidos. Súper bonitos. Y estos solamente costaron $2.99. Tenían un precio de $14.99. Solamente costaron $2.99 en Ross. Y miren, están bien padres. Estos con unas botitas y la jacket de mezclilla se van a ver muy padres. Vamos a hacer una pausa en las compras para mostrarles unos productos que me llegaron. Aquí los tengo. Son algunos labiales. Voy a comenzar con este que es de la marca Bobbi Brown. Me acaba de llegar y aquí dice que es un gloss. Y vamos a enseñarles el color. Este es el tono Spirit. Y ya saben que ahorita están más de moda los gloss que los labiales mate. Yo sigo utilizando los mate porque me gustan. Pero en realidad el gloss es lo que se está usando. Y miren este. Se me hace que un color bien bonito se parece un poquito a este que traigo. Nada más que este está en gloss. Es de la marca Bobbi Brown. Y dice que hidrata los labios. Yo les voy a dejar el link de estos productos en la caja de descripción para que los chequen. Estos productos ya saben que los encuentran en Sephora. También les quiero mostrar este labial. Es de la nueva colección de YSL. Y este me parece que es un brillo también. Miren el empaque con glitter. Es súper bonito. Ya saben que estos labiales su empaque es bien elegante. Bien bonito. Y miren. Trae una estrellita ahí con brillitos. Pero es un tono como burgundy. Como ladrillo. Vamos a hacer un swatch aquí. Miren sí. Es un brillo con color. Es un brillo con color. Está súper bonito. Es de YSL. Y bueno, les dejo el link también directo en la caja de descripción. Y ya por último les quiero mostrar este producto que es de la marca Coco Lab. Es para blanquear. Es un activador de coco y carbón para blanquear los dientes. Es como una pastita que haces en tu cepillo y lo cepillas. Dice que tiene sabor a menta natural. Y bueno, lo voy a estar probando para ver cómo es que funciona. De todos modos yo les dejo el link directo en la caja de descripción por si alguna de ustedes está interesada. Les cuento que el fin de semana andaba en el mall. Y siempre a Regis le gusta ir a la tienda de Disney. Ella ya va a cumplir años y este año quiere que su cumpleaños sea de Vampirina. Un personaje de Disney Junior. Y bueno, les quiero mostrar el disfraz. Sí, el traje, el vestido de Vampirina que encontramos en Disney. Y qué creen, que lo encontramos en rebajas. Miren, de 50 dólares, de 45 dólares más impuestos. Es decir, casi 50 dólares que costaba. Solamente, solamente costó 14.99. Por eso no dejamos pasar esta oportunidad. Y pues ya tenemos el traje para la fiesta. Y Regina pues está súper contenta. Dense una vuelta porque hay disfraces, hay trajes, hay ropita súper bonita, pijamas. También le compré esta pijama. También le compré esta pijama. Miren, está súper bonita. A ella le encanta este personaje de Toy Story. Trae el pantaloncito. Es una pijama bien bonita. Y bueno, esta de 20 dólares costó a 7.98. Estuvo súper bien. Y todavía hay bastantes pijamas de Navidad, de Toy Story, de muchísimos personajes. Por 7.99. Y bueno, ya por último, chicas, les quiero mostrar este bolso que me acaba de mandar la compañía Teddy Black de New York. Ellos tienen bolsos de alta calidad. Y bueno, me mandaron otro bolso. Eso ya les había mostrado en videos anteriores cuando me mandan bolsos. Ahora me mandaron este y se los voy a mostrar. Me encanta que miren el empaque. Vean la cajita. Se ve súper cute. Tiene imán aquí. Viene en esta cajita. Para que tú lo puedas acomodar así. Y estén organizados. Más organizados. Me encanta esa idea. Y miren, está ahí también su funda. Para que no se maltrate. Eso también me encanta. Porque le da más calidad a la bolsa. A la marca. Y bueno, miren, les quiero mostrar el bolso. Vean qué bonito bolso. Es un bolso que, a pesar de que es pequeño, se ve elegante. Se ve caro. Se ve que es de calidad. Y miren, aquí tiene la marca Teddy Black New York. Es como de gamusa este lado. Pero también tiene piel en la parte de abajo. Tiene estos circulitos para que lo puedas recargar. Me encanta la correa. Tiene también una correa grande para que te lo puedas colgar a lo largo. Yo prefiero como que traerlo así en la mano. Se me hace como que más padre. Y bueno, lo voy a abrir para que ustedes puedan ver. Por la parte de adentro. Miren, le cabe bastante. Cabe la cartera. Pueden ver ahí que yo todavía no lo utilizo. Aquí está la correa. Trae su candado. Está súper padre. Miren, le cabe bastante. Aquí bien le cabe la cartera, las llaves, el labial, el espejo. No sé, cualquier cosa extra que ustedes le quieran guardar. Les cabe perfectamente. Y se ve súper bonito. Aparte de que este color es ideal para todo el año. Queda con todo. Todo el año se ve muy bien este color. Me encanta. Es uno de mis colores favoritos, el gris. Y bueno, yo les voy a dejar mi código de descuento. Por si alguna de ustedes quiere comprar un bolso. Pues se puedan ahorrar un dinerito extra. Y también les voy a dejar el link directo al bolso. Para que vayan y lo chequen. Cabe mencionar que este bolso lo tienen en tallas más grandes. Este es el pequeño. Pero hay bolsos más grandes. Entonces, les dejo ese dato como referencia. Bueno, chicas. Esto ha sido por el video de hoy. Espero les haya gustado bastante. Déjame tu comentario en la parte de abajo. No te veas sin suscribirte a este canal. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y también te invito a que me sigas en mis redes sociales. Facebook, Instagram, Snapchat. Para que podamos estar más en contacto. Ahí les subo videos. Ahí les subo videos. Ahí les subo fotos de mis outfits. De las cosas que hago. Que me gustan. Entonces, síganme por ahí. Les dejo también mis redes sociales en la caja de descripción. Y bueno, ahora sí me despido. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Mami. Mami. Mami.